Voy a intentar meterme, ¿ok? Tal vez ¿Qué onda locura? Somos San Juan de Dios Sueldo Estamos en la fiesta del sol Un cross de la jugada Le he jodido Bueno, hemos estado jodiendo Por todos lados Recién acá le da a ese sujeto Y bueno, nos vemos Ahí le está todo el bien La jugada movida La jugada movida Está ahí moviéndola todo No sé, empieza a llamar a alguien Como... La movida Muchas ganas de estar con él Pasa gana loco Le tocaron la cola Ahí va el Juan, mirá el de Nacho Es aquel es bueno Ahí está, ahí está Está ansioso por una foto Parece que su objetivo Ha sido cumplido Vamos a ver ¡La Cruz! La jugada está ahí, dice que va a ver El nuevo lugar ya tiene una cara de que ya se cansó de todo Ahí va, ahí va la jugada de su momento Se pone nervioso Se va a poner la jugada Está nervioso, está nervioso Está muy inolvina, tiene que verlo Se va a poner la jugada, grabamelo Ahí está la jugada Lo que ha sido, su objetivo ha sido cumplido Se ríe y se va con una sonrisa de una jaleja En su cabeza, no me quiero, no se besa Quiero que siempre que me interesa No hay un bello que no parece empezar Voy a intentar meterme, ¿ok? La verdad Daba una pregunta rápido ¿Qué tenía más suerte, Sergio o vos con las minas? Sergio ¿Eran más fachas, Sergio? Lejos, lejos Lejos Gracias, hermano Bueno, gente Un leo, un leo completamente Pero Guau ¿Está rico? ¿Riquísimo? ¿Está rico? Sí, sí Lo pruebo Dime, lo tomé de un solo trago Que no sabía dónde, ¿no? Usted dice que el gobernador me va a atender ¿Quién tenía más suerte? Rubén, el hermano del gobernador O el gobernador con las chicas ¿A quién lo vemos fachas? Ah, no, a mi gobernador, por favor Guiñac tiene, Sergio tiene una buena facha Sí, es como hermoso Sí, de verdad Ahora con esto lo veo más bonita Lo veo más bonito La señora de todos los tragos lo ve más bonito Se siente caldozo, sí, van a durar muchísimo calor Está muy difícil ¿Todo bien? ¿La familia allá? Sí ¿Lo vio el obispo? ¿Lo vio? ¿Está ahí el obispo o ya se fue a su casa a dormir? ¿El obispo? ¿El obispo, el obispo? ¿Sí? ¿Los Santos? Sí, sí, lo estuve viendo Lo estuve viendo Ahora no lo diviso ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? ¿Lima? ¿Lima? Uy, lo confundí con el vicegobernador, me... Está igual, hermano Me perdí, pensé que era el vicegobernador ¿Cómo estás? Bien, hermano Vamos a encontrar otra vez Una pregunta que me está molestando ¿Quién lo ve como el que tenía más suerte con las minas antes? ¿Rubén o Sergio? No sé, la verdad que no estoy en condiciones para evaluar ninguno de los dos Bien, pero no tiran para el uno, así que digo usted Te repito, no estoy en condiciones de evaluar ¿Ese tipo de operación? ¿A usted le iba bien? No, malo Sergio, Sergio ¿Cómo va la campeona? ¿Cómo va bien? ¿Qué dice mi hermano? Vamos, mientras vamos al día que pude hacer la cámara Le voy diciendo así ¿Qué pasó con Antonio Río? Me dijo que le iba a trazar ¿No se puede traer a Antonio Río algún día? ¿Le gusta Antonio Río? Me encantan, nunca me falte ¿Qué maestro? ¿Qué maestro? ¿Qué maestro? ¿Qué maestro? ¿Qué maestro? ¿Qué maestro? Sí lo podemos traer a Antonio Río? Compromiso lo vamos a traer a Antonio Río Me parece que la producción de la fiesta no lo ha invitado Me parece Ya lo vamos a revisar Ya lo vamos a averiguar ¿Cómo va viviendo la fiesta? Muy bien chicos, muchas gracias a ustedes por estar acá La verdad que una fiesta magnífica Miren la primera noche la cantidad de gente Muchos chicos también Y eso es importante que ustedes lo puedan promocionar Para que el miércoles, el jueves, el viernes No sé cuáles son los artistas que más les gustan a ustedes Pero ahí para todos los gustos Y después el sábado de la fiesta final Este todo San Juan Y este todo el turismo que ha ingresado a la provincia Muchísimas gracias Y el año que viene Antonio Río Nunca me falte Vamos no, el maestro Se terminó el primer día Día 1 Día 1 Día 1 Direction Faltan como 8 días Bueno, se larga La verdad que las piernas no nos dan más Una botellita Una botellita Mañana tenemos que volver Mañana tenemos junta con Hola